Bien, hola a todos. Hoy venimos a hablar de grampones. Hemos hecho numerosos vídeos referidos a esta herramienta, al grampón. Es obvio que la importancia del grampón en invierno en montaña y en montañas altas donde pueda haber glaciares, puede haber nieve, puede haber hielo, es más que evidente. Pero hoy venimos a hablar de cómo colocarnos los grampones y cómo tener seguridad a la hora de fijar nuestras botas al grampón. Muchos de vosotros estoy convencido que una gran parte de todo lo que hoy voy a contar lo tenéis más que claro, pero este vídeo se dirige a aquellas personas que muchas veces pues tienen dudas e intentamos eso, resolverlas. Más detalles, vamos a entrar en materia, vamos a dejar de enrollarnos y vamos a contar de qué va esto. Cosas importantes, todos sabéis que hay diferentes tipos de grampones, que tenemos grampones manuales, que tenemos grampones semiautomáticos y que tenemos grampones automáticos, que es fundamental que todos ellos lleven anti-boot y que cada uno de ellos está pensado para un tipo de calzado determinado. Por lo tanto, tendríamos botas de trekking, que la mayoría de ellas o en gran medida son botas muy blandas y que necesitamos un sistema de fijación que sea lo suficientemente seguro para que la flexión de esta bota no haga que el grampón se escape. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que las geometrías de las suelas de las botas de trekking no todas son iguales y por lo tanto no tendríamos por qué comprar o usar exactamente el mismo grampón que nuestro compañero, puesto que él podría ser que llevara un modelo de bota distinta. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces compramos un grampón y ese grampón, la geometría que tiene, no se ajusta exactamente a la bota. Hoy he puesto aquí encima de esta mesa un par de grampones con taloneras distintas. Los dos son manuales, pero uno tiene una talonera más estrecha que el otro y es obvio que el talón de esta bota es más que generoso, pero ver para creer. Vamos a mostraros cómo es muy difícil que esta suela, que este talón pueda entrar en este grampón, ¿de acuerdo? Por lo tanto este grampón no sería útil para el modelo de bota que aquí yo estoy presentando. Vamos a poner un modelo de bota que sí que encaja perfectamente. La verdad es que es una gozada ver cómo el talón de la bota asienta perfectamente sobre la base del grampón. Eso es muy importante. Además nos ajusta perfectamente la parte de atrás y perfectamente la parte de adelante. Ese es el primer paso para conseguir, pues eso, que nuestro bota y nuestro grampón sea una sola pieza. Más detalles. Vamos a enseñar cómo se abrocha un grampón manual. Como podéis observar llevamos una tira súper larga. La vamos a pasar por debajo del sistema de fijación. Le vamos a dar un poco de tensión, ¿de acuerdo? Vamos a montar por la parte interior de la oreja de la talonera, ¿de acuerdo? Giraremos el grampón y vamos a fijarlo. Vamos a fijarlo. Luego le daremos un poquito de tensión para que os hagáis una idea de cómo debe quedar, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz de hacerlo bien desde acá. Un segundo, aquí estamos. Vamos a darle, dejarme que saco este grampón de acá, que me molesta. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer que todo esto quede muy bien fijado. ¿De acuerdo? Cuando tenemos esto bien fijado, cuando tenemos nuestras tiras bien geométricas, bien puestas, nos encontramos muchas veces el problema de que nos sobra un trozo de tira, pues ya podéis ver, prácticamente de tres palmos. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Lo enrollamos por aquí, lo enrollamos por allá? Vamos a partes. ¿Qué podemos hacer con esta tira? Pues la pasaríamos otra vez, haríamos otra vez el mismo, diríamos, circuito que hemos hecho al principio, pero una vez pasado en la parte de puntera, lo que haremos es enrollarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Lo que haremos es conseguir que esta tira vaya enrollándose sobre las mismas cintas. Es muy fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Lo iríamos haciendo así, así y acabaría completamente guardada, protegida, no quedan tiras volando en el aire, es imposible que nos enganchemos con ellas. ¿De acuerdo? Esto respecto al grampón manual. Más detalles. Vamos a entrar con el grampón semi-automático. Es una obviedad que para un grampón semi-automático es necesaria una bota semi-automática. Es esa bota que tendría puntera de trekking, entre comillas, muchas veces son más rígidas. Y en la parte de talón tendría una talonera automática. Tiene un encaje que nos permite poner o anclarlo con un resorte que nos fija el grampón. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tenerlo perfectamente a la medida. La idea básicamente es que la puntera y la talonera queden geométricamente perfectas, nos dé exactamente la misma medida y que la tensión de nuestro cierre sea lo suficientemente fuerte como para que no se nos escape. Además, muchos grampones montan una ruedecita que nos va a permitir variar esta altura, de manera que adecuaremos la presión más que fácilmente a nuestra bota. ¿De acuerdo? El grampón semi-automático es un grampón muy práctico, muy útil, muy utilizable en terrenos mixtos y es francamente interesante desde el punto de vista de seguridad, puesto que es muy difícil que salte de puntera. Para los que hacen una actividad mucho más técnica, normalmente usarán un grampón automático. Estos grampones automáticos muchas veces son de punteras avanzadas. Es muy importante un detalle que muchas veces se repite de forma reiterada a una buena parte de los practicantes, en concreto esas personas que tienen el pie muy pequeño, que lo que ocurre es que... A ver si os lo puedo enseñar, mostrar fácilmente. Ya veréis. Lo que nos podemos encontrar muchas veces es que esta barra fijadora de la medida la tenemos puesta a una medida tan pequeña que una parte de esta barra sale por detrás. Eso es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Pues es un gran problema porque puede generar lesiones, puede generar lesiones, puesto que la tira, la pieza metálica puede tocar el suelo, podemos doblarla, podemos caernos y sentarnos sobre ella y rasgarnos la ropa como mínimo, pero también lo que nos podría ocurrir es que podríamos clavárnosla. Por lo tanto, todos los sobrantes deberían de estar o recortados o montados de tal manera que no nos dé problemas. Era un detalle que creo que es suficientemente importante para que lo tengáis en cuenta. Vamos a entrar definitivamente con el grampón manual. El grampón manual nos permite fijar con un sistema muy inteligente, muy bien pensado, es esta pieza metálica en la parte de la puntera que encajaría y quedaría encrastada en nuestra bota y obviamente la parte de talón que también necesitamos que tenga una presión determinada, nos fijaría completamente el grampón. Muchos grampones de este tipo montan en la parte frontal una pieza metálica, es una pieza metálica muy maleable que se adapta perfectamente a la medida o a la geometría de nuestra bota que está pensada porque si nos saltara el grampón nos quedaría, por decirlo de alguna manera, colgando de nuestra sujeción, no perderíamos el grampón. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre con esta pieza metálica? Ocurre que la movilidad de la bota hace que muchas veces vaya rasgando, que nos estropee la puntera de nuestra bota, que la protección de goma de nuestra bota en la parte frontal quede arañada y es obvio que las botas valen mucho dinero y que lo más importante es protegerla. ¿Qué solución podéis tener? Pues podéis poner una cinta, por ejemplo, como esta. Dejadme que la rompa. Es una cinta que yo puedo, diríamos, forrar. Es de esta manera que yo lo que consigo es ir protegiendo todo este grampón. La idea básicamente es que toda esta área que tiene contacto con la puntera quede completamente forrada de manera que, vamos a ver si me sale bien, bueno, hecho. Lo podemos hacer con un esparadrapo, lo podríamos hacer con una cinta adhesiva tipo estas que se utilizan a nivel de electricista o cualquier otro, diríamos, material suficientemente resistente como para que nos proteja. Esta tira queda apoyada, obviamente, perfectamente sobre nuestra puntera de bota, pero no nos va a estropear la puntera de la bota. Poca cosa más. Tener en cuenta que llevar el grampón bien ajustado nos va a dar un plus de seguridad excepcional y sobre todo nos va a evitar problemas, porque ya sabéis que cuando un grampón está mal puesto, salta, se desplaza y muchas veces lo estamos haciendo en lugares y en condiciones que no es precisamente el lugar idóneo. Por lo tanto, grampón bien puesto, trucos de abroche. Geometrías bien colocadas, sistemas para proteger nuestra bota y poco más. Espero que os haya interesado y que todo esto que os cuento os sirva para algo. Nos vemos y hasta otra.